... Pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de las cuestiones que se han traído al Consejo del Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y también, por otro lado, el Vicepresidente pues dará un esbozo de lo que va a ser la programación de Fitur independientemente de que haya una convocatoria expresa para el próximo viernes y un poco los planteamientos que tenemos para esta feria importante del turismo en España y en concreto para la importancia de la presencia del Cabildo de Tenerife de turismo de Tenerife en esta feria Uno de los temas que hemos abordado hoy en el Consejo de Gobierno es la licitación de la dirección de obra del proyecto del Palacio Insular en este caso del anexo como ustedes saben tuvo que ser desalojado en el año finales de 2013 hace ya más de 10 años y bueno, pues el planteamiento es abordar esta obra de un edificio que, como recordarán, tiene más de 5.600 metros la dirección de obra, la redacción del proyecto y bueno, una obra que en global no solamente el anexo del Palacio Insular sino también la inclusión de las cocheras en esta ocasión pues supondrán en torno a una primera fase de 14 millones y las cocheras que en su momento no estaban contempladas en torno a unos 12 millones de euros en concreto ahora lo que sacamos es la licitación de las direcciones de obras para restauración de la fachada y también del interior del edificio anexo que como ustedes saben ahora mismo lo que hay es un agujero y que, bueno, por la situación que tenía el edificio y lo que se pudieron encontrar cuando se inició la obra que estaba previsto desde el año 2019 problemas estructurales que derivaron en la decisión de tener que, bueno, vaciar el edificio pues bien, el proyecto la licitación de la dirección de obra y de la redacción del proyecto es de 1,4 millones de euros y, bueno, creemos que es suficientemente atractivo y que es un proyecto importante para el Palacio Insular, para el Cabildo y también para los tinerfeños y tinerfeñas que tengan un edificio en condiciones del Cabildo insisto, es una obra importante traeremos próximamente la licitación del anexo ya de la obra y también de la fachada que estará en torno a unos 14 millones de euros y con posterioridad la parte de las cocheras que también es otro edificio que estará integrado y que supondrá unos 12 millones de euros en total 26 millones de euros para la adecuación del edificio del Cabildo Insular de Tenerife que, como digo, lleva ya más de 10 años sin tener las condiciones adecuadas por otro lado, quería también señalar la importancia de un proyecto que sale hoy y que es importante dentro de la estrategia de lucha contra la desigualdad en materia de violencia de género singularmente importante después de conocer los datos que arrojaban la encuesta importante que decía que, bueno, la percepción de los hombres y especialmente los hombres más jóvenes de no estar en una condición o de estar en una condición de desigualdad pues bien, trabajamos con chicos y chicas en edad, adolescentes fundamentalmente en los institutos y 14 colegios, institutos y también centros de atención a menores con medidas tuteladas pues medidas judiciales van a estar en este proyecto que se llama Enredate sin Machismo y que trae el área de igualdad y diversidad y por otro lado, les quería dar la última hora del incendio en la planta de compostaje hemos estado trabajando como ustedes saben desde el pasado jueves de forma importante en este incendio en una planta privada de compostaje y la última hora la verdad que hemos conseguido avanzar bastante bien con maquinaria pesada también con todas las medidas que tienen que ver con los medios aéreos y también con el consorcio de bomberos y tenemos que avanzar que bueno, estiman que la división en tres sectores podríamos estar pensando en poder liquidar el incendio entre el día de mañana y pasado mañana es decir que se avanza de una forma importante y estamos satisfechos con el trabajo y orgullosos del trabajo que han realizado los bomberos y las brigadas forestales y todos los medios que hasta allí se han desplazado y que fueron requeridos por el ayuntamiento de Arona y sin más pues le doy la palabra al vicepresidente consejero de turismo para que nos dé cuenta de los objetivos de FITUR para el 2024 estamos en la semana ya preparatoria de lo que va a ser la agenda de trabajo de FITUR una de las grandes ferias sobre turismo a nivel internacional primer evento turístico sin lugar a dudas en nuestro país ya la que Tenerife acude como siempre con grandes expectativas y sobre todo con esa agenda de trabajo nutrida de compromisos y también de algunas noticias en forma de anuncios que estoy convencido de que van a llamar también la atención de los agentes del sector turístico nacional una agenda que comienza desde el martes el día previo a la inauguración formal de FITUR con un encuentro profesional el que se celebra promovido por ExcelTUR entidad nacional que reúne a las primeras espadas y operadores del sector turístico español e internacional que también tendrá un encuentro de trabajo en medio de esa jornada día martes que coronará con un encuentro privado que mantendremos desde el cabildo de Tenerife con las figuras más relevantes del sector empresarial turístico de nuestro país un encuentro que evidentemente marca también la relación directa que un destino líder como Tenerife debe tener con esas principales referencias empresariales del sector que en buena medida son los que también conforman una parte importante de la estrategia con la que Tenerife sale a la captación del mercado nacional ya el comienzo formal de la feria el miércoles vendrá acompañada de una agenda intensa de trabajo ahí in situ en el propio IFEMA en el pabellón donde se desarrolla la actividad turística de Canarias y donde por tanto Tenerife también tendrá su principal lugar de trabajo vamos a tener reuniones con turoperadores compañías aéreas y también sector alojativo destacaría particularmente en relación a las compañías aéreas que estamos ante un año este 2024 que en cuanto a conectividad con el mercado nacional se abre como un año ilusionante estamos hablando de que ya prácticamente en apenas unos días comienza a operar la ruta directa que la compañía Vinter ha abierto con Madrid eso parece una noticia que sobre todo satisface las demandas de movilidad de los residentes pero tiene también una connotación turística de gran calado en la medida en que no solo garantiza más plazas y más operatividad directa con Madrid para Tenerife sino que a su vez también supone la apertura de nuevas conexiones que permiten que otras ciudades de la península con mayor dificultad de conexión o con estacionalidad ahora sí de forma permanente puedan tener vías para llegar de forma más rápida y efectiva a conectar con Tenerife y también pese a ser una feria que se celebra en nuestro país y por tanto donde hay una presencia importante de operadores nacionales también lo hay de carácter internacional y en este sector particularmente de las compañías aéreas tendremos también reuniones con algunas compañías que se antojan como estratégicas dentro de lo que viene siendo la promoción de Tenerife en el exterior y particularmente para llegar a aquellos mercados potenciales que estamos prospectando y que ya se han revelado como potencialmente susceptibles de ser captados con ese perfil de cliente de calidad que buscamos para Tenerife me refiero concretamente al mercado norteamericano y también a mercados emergentes como pueden ser los de Oriente Próximo y concretamente los de los Emiratos por tanto expectativas de trabajo interesantes muy importantes para la agenda de trabajo de turismo de Tenerife pero luego también se verá acompañada como decía de otro tipo de reuniones con sector alojativo entre los que nos gustaría destacar la oportunidad que tenemos como cabildo de presentar el proyecto de Gran Hotel Tauro que como saben es una adjudicación un contrato de arrendamiento a largo plazo que este cabildo llevó cabo hace unos años concretamente en el año 2019 y que por fin después de diferentes vicisitudes está a punto de ver la luz tiene prevista la empresa adjudicataria finalizar las obras de reforma del antiguo Hotel Tauro a finales de este año 24 y por tanto es el momento idóneo de dar a conocer el proyecto con toda su extensión y con ya pues una apariencia muy similar a la que tendrá finalmente en el marco de Fitur allí también estaremos por tanto intentando impulsar una infraestructura turística que si bien de gestión privada pues cuenta con la base pública del inmueble patrimonio de los tinerfeños que es este antiguo Hotel Tauro y que también con él se reabren las expectativas de atraer a un perfil de cliente de calidad a la planta alojativa del puerto de la Cruz y mejorar con ello también las posibilidades de rentabilidad de la actividad turística en el norte de la isla y también tendremos ocasión de dar lugar en la feria a la promoción de algunos eventos singulares que tienen como sede Tenerife y que van a desarrollarse en el ámbito de la cultura fundamentalmente en este año 2024 me refiero ya a la presentación de los premios DIAL que como saben hace años que tienen sede en Tenerife este año también con programación renovada con algunos aspectos que se darán a conocer ya en primicia en el marco de Fitur y también por supuesto quiero hacer mención a la presentación que daremos para el gran público nacional de ese concierto estrella que tendremos en Tenerife este año 2024 el que protagoniza el CIRAM y que además tiene como fecha de referencia nacional la que va a acoger Tenerife el próximo mes de junio por tanto también una oportunidad que nos brinda Fitur de seguir sentando Tenerife como destino no solamente de clima no solamente de sol y playa que afortunadamente lo tenemos garantizado sino especialmente como destino de experiencia donde se puede venir a disfrutar también de una experiencia cultural de primer nivel de eventos deportivos de gran repercusión y sobre todo de hacerlo en un entorno que facilita no solamente ese clima al que me refería sino las mejores condiciones en cuanto a infraestructura logativa en cuanto a servicios privados de oferta complementaria pero también en cuanto a servicios públicos ya seguridad eso que sigue haciendo que Tenerife sea ese destino líder que sigamos de la mano de la sostenibilidad y la digitalización avanzando en las primeras posiciones de llegada de visitantes y que tengamos sobre todo la expectativa de seguir trabajando en ese factor que es el determinante para garantizar la calidad de la actividad turística en la isla que es avanzar hacia ese público de mayor capacidad de gasto que es a su vez el que deja mejor rentabilidad para nuestras empresas y como decimos siempre el que favorece el asentamiento de un empleo turístico estable y que proporcione mayor cohesión social a nuestra gente con esas perspectivas afrontamos FITUR y no obstante todo esto que estamos adelantando ahora será objeto ya de concreción en una siguiente rueda de prensa que mantendremos ya en los próximos días y de la que también lógicamente le daremos a ustedes participación muchas gracias si tienen alguna pregunta adelante se licita ahora la dirección 1,4 millones que es la dirección de la obra y la tanto de la restauración de la fachada como del interior de edificio anexo del Cabildo sí y en pocas semanas traeremos con toda probabilidad en un plazo relativamente corto ya la licitación de la obra de la enexo por importe y la fachada por importe de 14 millones faseado en cómo se va a abordar que es la primera fase porque por otro lado se va a licitar también algo que no estaba incluido en su momento como eran las cocheras de manera que actuamos sobre el conjunto de la fachada perdón sobre el conjunto de la manzana incluyendo el anexo las cocheras y la fachada